el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150 por ciento tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos han preguntado por la cripto netbook nervos network aquí tenemos nervos punto o rg está aquí está la cuenta de twitter también vale base de datos de conocimiento común construido sobre rix v y tiene pruebas de trabajo es una la más flexible interoperable noche seguridad suprema descentralizada flexibilidad sin precedentes e interoperabilidad en toque no me es incentivada arquitectura módula esto no sabemos lo que es en un modelo de toques nuevo modelo de toque no es que alinea los intereses de los todos los participantes y los accionistas asegura que los niños se apagan proporcionando seguridad entre los poseedores de toques están protegidos de la inflación bueno no está mal vale aquí está la comunidad la documentación la minería los monederos el viaje wiki la con todo para esto no lo ha sugerido un usuario del canal esta es la red el mayo del día el 18 nervos punto org no es punto rg blockchain pero de trabajo esta es la fundación vale bueno ninguno de estos dos es un aconsejo financiero vamos a ver el último de 29 de enero bueno el último el último de estos del 3 de febrero madre mía por dios pues no sé por qué coño nos han dicho esto la verdad life las celdas libre 1.600.000 el conocimiento almacenado y el nervos dao el ckb debe ser el toque el toque el ckb que hay 45.000 millones a suministro máximo infinito capitalización diluida 514 vale salió en el 20 19 llegó a 0.0 esto que es 0.0 44 en esta subida del marzo ha llegado 0.0 37 y el mínimo 0.1 vamos a ver los mínimos que siempre nos interesan los mínimos están entre 0.003 y 0.0025 vale incluso pueden llegar a 0.002 entre 0.003 0.025 y llegó a 0.003 hizo un por 10 y ahora se está osqueando que haríamos nosotros bueno fijaos la capitalización la capitalización estuvo en los máximos anteriores de 2021 en la zona de mil millones en los máximos de este año 2024 ha estado en 1.400 millones pero si veis en el precio el precio aquí era ligeramente superior al precio de aquí con lo cual que nos indica que hay muchos más tokens en esta subida que en estas anteriores entonces evidentemente si haces trading y no estás que no tienes un efecto inflación y no compensas la inflación del token pues vas a perder pasta nos interesa la respuesta es no para largo plazo ni de coña salvo que seas capaz de esto que aro en algún sitio y que generes y no pierdas todos estos estos toques inflacionarios llega un momento que si no hay un suministro máximo no interesa ninguno al principio puede interesar mientras se desarrolla el proyecto pero ya que lleva ya cuatro años y esto no no tiene pinta de hacer nada o sea es otro fake project vale seguramente el proyecto es fantástico hay aquí un montón de cosas que se pueden hacer vale la comunidad los nodos hacia conocimiento el ecosistema la minería es que nos da sensación de que todo esto sale se ponen en marcha y tal y llega un momento que ya se ha vendido todo y ya no para qué vas a lo mantienes un poco y demás pero tampoco es que haga gran cosa se muere vale se acaban muriendo entonces ni de coña hacer nada con esto salvo que vuelva a la zona inferior que sería el 0.003 0.002 comprar algo y esperar fijaos a otro movimiento que le vuelva a hacer un por 10 y ya está este es el típico proyecto de mierda porque si te hace un por 10 pues cojo no le sacas una pasta fijaos que si vuelve a caer se va aquí abajo se va a una capitalización a lo mejor de 100 millones 150 millones te vuelve a subir a bien 120 millones te vuelve a subir a 1200 millones pues haces un por 10 lo vendes y a correr o sea otro proyecto que puede ser interesante pero vamos nosotros nada lo tenéis en BST lo registráis hacéis el trading la zona de compra está clara cual es y la zona de salida está clara cual es esto es muy fácil oye el proyecto que los desarrolladores que no se quedan los desarrolladores son todos unos hijos de puta como seríamos nosotros vale o tienes un activo del mundo real que tiene algo dentro o la mayoría te van a contar una milonga y ya está o sea que no os engañéis o sea o tienes algo dentro que de verdad tiene tiene valor y lo único que hace en el proyecto sacar el valor que tiene el proyecto dentro o se hacen todos blockchains pues como ya nos han dicho muchas veces solamente hay una block solamente va a haber una blockchains en cada una de las capas el resto por muy buenas que sean no valen para así que esta es la zona de entrada evidentemente mucho mejor zona de entrada el punto que vamos a poner y puede comprar en MEXC la zona de entrada esta clara es esta el 0.0027 la zona de salida es el 0.003 es un por 10 trading de a ver mejor que una meme mejor que una meme es pero tampoco penséis porque detrás tiene algo y te da un discurso que te dura un poco más de 5 minutos pero nada más vale es que esto está lleno de basura el mundo cripto parece un esterpoler un abrazo y hasta siempre